Saludos, estamos jugando del Zercer Latisse de Kingdom y vamos aquí a ir a este campamento y a, bueno pues, destruir este campamento y conseguir lo que tengan. Vale, ahora vamos por atrás de este Bukoblin y lo matamos lanzándolo, estamos en la arboleda esta, en la platera de Farone, aquí, y bueno pues, ahí está el campamento y, oh no, vamos a darle con la flecha, oh, le hemos dado pero no le hemos, ahora, y ahora le damos a este, adiós, vale, ¿quién más? Ah, no, a ver, vamos a ir por aquí al lado y ahora cogemos el colmillo este y ahora nos venimos aquí, subimos y ahora nos encontramos con esto, que bueno, aquí vamos a bajar, eh, que, bueno, ahí están los moblins, vamos a ir bajando, a ver, inspeccionando la zona, a ver cómo podemos bajar o qué podemos hacer, igual podemos quemar los barriles o disparar desde arriba, sí, disparar desde arriba igual es mejor, eh, vale, hay dos, venga, para ti, aquí hay demasiada gente, no, porque hay bastantes sabios y ahora aquí, toma, ala, tumbao, vale, solo queda él, solo queda uno, y bueno pues, igual, y si, no, a ver, tiene dos barriles explosivos, igual podríamos tirarlo en la caja, eh, así que a ver qué hacemos, yo creo que lo mejor es disparar desde aquí, toma, y ahora, toma, eh, me ha visto, pero bueno, ahora está quieto, lanzando piedritas, vale, creo que no me da, vale, creo que no me da, sí, no me da, bien, venga, al suelo, ahora, vale, hemos acabado con todo el campamento, y ahora vamos a ver qué tenían por aquí, hay dos cofres, a ver qué tienen, aparte del loot que sueltan, que está bastante bien, vamos a ver qué hay de los cofres, a ver, ahora abrimos los cofres, está, lanza con barril explosivo, ajá, vale, bien, qué bueno, eh, luego está aquí, eh, un, un ámbar, qué bueno, eh, se puede vender bastante bien, así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribíos, y si no os ha gustado, también muchas gracias, y recuerda, si me necesitas, silba.